Franz Schubert, un compositor austriaco de genio incomparable, cuya música sigue cautivando a los amantes de la música clásica. Sin embargo, su vida estuvo marcada por la tragedia y su novena sinfonía, considerada su obra maestra, está envuelta en una misteriosa maldición. Nacido en 1797, Schubert compuso una gran cantidad de obras maestras, incluyendo sinfonías, cuartetos de cuerda, líder y sonatas para piano. Su talento era evidente desde temprana edad, pero su vida estuvo plagada de dificultades financieras y problemas de salud. La novena sinfonía de Schubert, compuesta en 1824, es considerada una de las obras más importantes del romanticismo musical. Su belleza y complejidad han cautivado a los oyentes durante siglos. Sin embargo, la sinfonía también está asociada a una maldición. La leyenda dice que todos los directores que han interpretado la novena sinfonía de Schubert han muerto poco después. Algunos atribuyen la maldición a la perfección de la obra, que supuestamente es tan grande que ningún director puede estar a la altura. Otros creen que la maldición está relacionada con la propia vida turbulenta de Schubert. La maldición de la novena sinfonía de Schubert sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Es una simple coincidencia o hay algo más oscuro en juego? Lo que sí es cierto es que la música de Schubert sigue viva y continúa inspirando a generaciones de músicos y aficionados a la música clásica. Para más historias en radiopista.cat y los jueves a las 8 de la tarde en Feslatebafeina.